Aquí en Saransk, donde ha perdido Colombia el primer partido del campeonato mundial ante la selección de Japón, queremos invitarlos a todos a que bajemos el tono, y a que lo bajemos porque es una derrota dolorosa, pero que tampoco significa eliminación, habrá que ganarle a Polonia y a Senegal para poder clasificar. ¿Qué pasó? Que todo salió mal desde el comienzo, desde la no alineación de James, por un problema de lesión que venía acarreando desde la semana anterior, y una formación que hubo que cambiarse prácticamente toda. Y después, apenas empezando el partido a los dos o tres minutos, un penal y una expulsión. El gol de Japón que nos hizo jugar todo el partido prácticamente con un hombre menos. Muchas cosas para corregir en esta selección nacional de cara a los partidos que vienen. Cuando la pasión nos desborde en las redes sociales, bajemos el tono. Hagamos de esto una fiesta del fútbol y nada más. Se pierde o se gana, pero no es para más, simplemente hay que bajar el tono.